Sí, efectivamente. Cuando vemos las encuestas, el perfil del electorado de Vox nos muestra a un colectivo con pocos estudios. El porcentaje de votantes de Vox con estudios superiores es el más bajo de todos los partidos nacionales y es más bajo que el porcentaje medio en España. Es un votante con un nivel económico más bajo que el de los principales partidos y es además un votante que está, bueno, entre los colectivos, tiene muy pocos estudiantes comparado con el porcentaje de estudiantes que hay en España y tiene muchos parados y muchos trabajadores. Pero tiene jóvenes también, ¿no? Tiene jóvenes, pero jóvenes trabajadores, no jóvenes estudiantes. Los jóvenes estudiantes apoyan mayoritariamente a Podemos.